Invitarlos a todos, alumnos, exalumnos, egresados, familia en general, profesores que han pasado por la casa, a festejar estos 75 años que está cumpliendo nuestra querida escuela. Bueno, contanos un poquito qué es lo que se prepara, lo que se prevé con motivo de estos 75 años. Bueno, durante el año hemos estado trabajando en distintas comisiones, los cursos, los grados en el nivel primario e inicial, preparando distintas actividades. Hoy, por ejemplo, nosotros en el secundario recepcionamos a 20 chicos de Villa Langostura, de un colegio también de la Congregación de la Virgen Niña, como marco y dentro de esta apertura que tenemos. Este año tenemos cuarto año turismo, por primera vez esta orientación en nuestra institución. Y bueno, ellos vienen a sumarse al festejo y a esta oportunidad de darnos a conocer como una opción de turismo. Gustavo, comentarle a la gente que la escuela sigue creciendo, por suerte, ¿no? Este año se ha hecho una hermosa tarea porque se los ha convocado a los padres y ellos han hecho varios beneficios, y los beneficios con destino específico, que es adecuar el colegio a todas las necesidades que se van presentando. Básicamente hay un requerimiento del Ministerio de Educación en cuanto a la cantidad de sanitarios necesarios por la cantidad de alumnos, porque también este año se incrementó la cantidad de alumnos en el secundario, sobre todo por el desdoblamiento del cuarto año turismo, que eso va a continuar con el quinto y con el sexto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, era necesario incrementar la cantidad de sanitarios. Pero aprovechando ya, se completó para más sanitarios para damas, depósitos, otros depósitos para elementos de limpieza, usando un sector que antes, sin modificar el espacio de los patios, hemos hecho una excavación y entonces se aprovechó. Con una visión a futuro, que es prever ya para hacer un salón de usos múltiplos sobre el techo de estos sanitarios, como se ven en las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, hemos hecho eso, hemos hecho la parte gruesa, tenemos que completarla y después continuar para hacer este espacio que podría belgar hasta unas 500 personas, que es lo que nos está haciendo falta acá en el colegio, no solamente el colegio, sino también a Villa Yardino. Tiene un espacio amplio para actividades educativas, recreativas, culturales, deportivas, porque eso va a estar capacitado por una cancha de básquet reglamentaria, boli también, por supuesto. Y bueno, en fin, eso es el sueño que tenemos para Yardino, justamente en el marco de estos 75 años que estamos festejando. Entonces, a partir de allí, nos vamos preparando ya para todo lo que se viene. Bueno, Gaby, por último, dar teléfono, contacto a la gente que se quiere comunicar, los exalumnos que se están enterando ahora. Sí, sí, los esperamos a todos. El viernes, a las 10 de la mañana, va a ser el acto, comienza con una misa, donde nos acaban de confirmar que viene el señor obispo, con un exalumno que es sacerdote, el padre Marcos Cabrera, ellos lo van a celebrar. Después tenemos alrededor de las 11, 11 y cuarto de la mañana, el acto protocolar, con la invitación a todas las instituciones de la zona. Y bueno, va a ser la prueba de fuego, el bautismo del coro. Este año el colegio ha creado su propio coro y su himno. Tenemos a partir de este año himno del instituto también. Así que bueno, es una oportunidad también para presentarlo. Y después el día sábado, a las 21 horas, tenemos la cena de camaradería, la cena de baile por los 75 años de la escuela, aquí en el colegio. Y hasta el miércoles esperamos para que puedan comprar las entradas, que se hace aquí en la portería de la escuela. Y una última, dentro del programa, se ha hecho un libro de la historia del colegio. Justamente la presentación va a ser en el marco de los 75 años, en el acto central.